Lo bueno que tiene es que tiene 4 jeringuillas y se puede quedar un tiempo afuera pero como tiene jeringuillas Un poco Tiene jeringuilla, aguanta Cuando le quede una se mete el bimbazo y ahora lo va a matar cuando lo tenga en el círculo Ahí está ya La jeringuilla que te mata Ah no, te lo matan al otro al otro como si no tiene jeringuilla el otro se muere Se va a operar Lo ha ganado eh No La paciencia que hay que tener para esto tío Dios no lo ha ganado Aguantando ahí tío Yo hubiera ido por ahí Yo por eso yo hace esto no Ha ganado Tío de puta tío A base de jeringuilla tío Que bueno tío Que bueno